Me llamo Laura Andrés, soy pianista, soy músico, desde siempre. Hola, soy Rosel Osco, soy violinista. Para mí la música es una forma de transmitir y de comunicar. Para mí era una manera de expresar emociones que a veces con palabras es muy difícil. Es que es una forma de hablar y de decir cosas sin que se malinterprete nada, porque la música es el lenguaje del alma. Me acuerdo de muy jovencita, en casa de mis padres, que me ponía a tocar imaginándome que estaba en un escenario enorme y se me ponía siempre a la piel de gallina y pensabas que yo de verdad esto es algo que quiero en mi vida. He tenido la suerte de que me han pasado cosas muy bonitas y he sabido aprovechar la ocasión. Las mayores alegrías que he tenido en mi vida han sido con la música. Empecé a hacer música por casualidad y ya nunca lo dejé, siempre ha formado parte de mí. Siempre ha sido un lenguaje universal y que lo he utilizado toda mi vida. Es el lenguaje que nos hablamos sin palabras. José, que es la violinista que vamos las dos juntas en el show. Ha sido un poco un regalo y a la vez una sorpresa en la vida, porque nos conocemos desde hace relativamente poco. He ido descubriendo que la música forma parte ya inevitablemente de mi vida. Me encanta tocar y ver que la gente realmente vibra y hay gente que a veces te viene y te da las gracias por el rato que le has hecho pasar y no hay nada mejor. Pero sí que al final se puede contar de otra manera, desde otro punto, desde otra perspectiva y se puede hacer disfrutar a la gente, que es a lo que venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!